Fue Luis Manuel Díaz el padre del futbolista Luis Díaz, fue dejado en libertad este jueves después de 12 días de secuestro por la guerrilla del ELN. El padre del jugador fue entregado a una comisión humanitaria de la UNI la Iglesia Católica en las estribaciones de la Serranía del Perijá cerca de la localidad de Barrancas en el departamento de la Guajira, en donde fue secuestrado el pasado 28 de octubre. Luis fue trasladado en un helicóptero Valledupar capital del departamento del César en donde se valoró su estado de salud, posteriormente en una caravana escoltada por miembros de seguridad del estado, llegó al municipio de Barrancas donde se reencontró con su familia. En una corta salida Díaz como es conocido en su pueblo habló por medio de un megáfono en donde agradeció a Dios, y a su pueblo por el apoyo prestado a su familia. Dijo que en esta difícil situación gracias a todos los quiero mucho muy pronto tendrá la oportunidad de saludarlos, un abrazo, muchas gracias por su parte el director de la Policía Nacional el general William Salamanca afirmó que las, principales zonas donde han ocurrido la mayor parte de los secuestros y donde las autoridades han intensificado, los operativos de prevención son norte de Santander Huila Tolima y el Caribe según las cifras del GAULA se habla, de 32 personas que aún siguen retenidas por el grupo subversivo. Gracias por ver el video.